Por esta razón nunca digas sirena a las 3 de la mañana en tu cuarto Es peligroso, pero antes suscríbete y dale like ahora mismo antes que pase Merlina Era el 3 de mayo del 2023 Una familia que vivía en Estados Unidos tenía una hija y su hija era muy fanática de la sirenita Entonces ella buscaba siempre en Youtube como ser una sirena en la vida real Pero nunca encontraba la respuesta correcta Y hasta se echó sal en los pies para convertirse en una sirena Ella se llamaba Nicole y un día en la escuela su amiga le dijo que para convertirse en una sirena Tenía que decirle al espejo 3 veces sirena, sirena, sirena a las 3 de la mañana Eso suena muy raro ¿verdad? Creo que esa información lo sacó en un lugar de brujería Ay no, que miedo Entonces Nicole lo hizo y luego lo que pasó fue El espejo empezó a sangrar Corra a ver mi nuevo video en mi canal Youtube Link del video en los comentarios